Las viejas glorias del fútbol, así como deportistas aún activos, se dieron cita en la cancha del barrio La Floresta. Como es tradición, cada año se reúnen para vivir un momento de integración y por supuesto de reencontrarse. Uno de los deportistas homenajeados este año fue Sergio Herrera. Esa alegría, poder reencontrarse más que todos con amigos, porque hicieron parte de ese proceso que se hizo acá. Algunos tuvimos la posibilidad de jugar un poco más, otros menos, pero igual son recuerdos y es una familia que tuvo muchas vivencias, donde hay muchos recuerdos y es motivo de alegría. Para César Arias, más que competir, son momentos de mucha emoción y alegría, el poder jugar y compartir con compañeros que hace mucho tiempo no se veían. Es gratificante que sea todavía invitado por tan semejantes jugadores, creo que han dado todo por la ciudad, compartir con ellos es revivir momentos. Con la mayoría de ellos tuve la oportunidad de jugar cuando era más chico y bueno, esto más allá de unir los jugadores, une toda la ciudad, une la comuna, este templo del fútbol que a nosotros nos ha recibido muy bien. El reencuentro estuvo acompañado de muchos deportistas que en su momento llenaron de orgullo y alegría a la hinchada barranquera. Motiva mucho más a la gente, a la comunidad y bueno, nosotros como usted acaba de decir, más allá de ganar es unirnos nosotros, es de compartir, de revivir cosas y como siempre sonreír que siempre la pasamos muy bien. Más allá de todo eso, siempre busqué poder representar bien la ciudad donde crecí, donde nací, donde me hice como persona, entonces llevar esos valores a las diferentes ciudades, a las diferentes culturas donde estuve, eso era prioridad en mi vida y bueno, la tranquilidad es que siempre me esforcé por hacer lo mejor y por representar bien mi ciudad y mi país. La jornada también estuvo acompañada de grupos musicales que les alegraron este momento.